¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy os traigo un nuevo mando que he comprado para modelismo RC. Bueno, el problema que yo tengo... Bueno, no es problema. Tengo varios coches RC y cada uno de ellos evidentemente tiene un mando. Pero es un problema porque al final tengo que andar con muchos diferentes tipos de mando, con sus pilas y demás. Así que he decidido comprarme uno nuevo, pero con memoria. Es decir, con este mando podría controlar hasta 10 coches diferentes. Tiene memoria para meter 10 coches diferentes. Por lo tanto, me quito todos los mandos que tenía y con uno solo ya tengo para todos los que tengo actualmente. Y he decidido comprarme este modelo que sin irme a los profesionales, porque hay algunos precios que es que dan miedo, sin irme a los profesionales es bastante bueno, bastante económico para lo que creo que puede ser, evidentemente. Y me da las funcionalidades que yo necesito, que básicamente son memorias, tener un tercer canal, que sea 2.4 GHz y más o menos que me sirva para todos los coches que tengo. Así que bueno, en la caja, ese es el mando, evidentemente. Es bastante, o sea, visualmente es impresionante, es muy chulo. Después, bueno, este es el receptor. Aquí se van viendo las diferentes imágenes y demás. Aquí pone algunas funciones. Fijaos, tiene función ABS, que no creo que lo use, porque al final la frenada normalmente es el agua en seco. No creo que tenga problemas, pero bueno, si es cierto ABS, tengo ABS. Bueno, lo viene tanto en inglés como en alemán. Pero bueno, se entiende bastante bien. Estas son unas pequeñas imágenes de cómo sería la pantalla. Bueno, el propio receptor. Vale, pues nada, vamos a abrirlo. Yo, bueno, debo deciros que este mando ya lo he estado toqueteando. He aprovechado para instalar los receptores en los coches y pues ya hacer algunas programaciones de los servos. Pero, bueno, está casi sin usar, así que os lo enseño desde ya para que lo podáis ver. Vale. Pues aquí lo tenemos. La verdad que es muy, muy bonito. Eso no se puede negar. Es muy suave, además, la goma de la dirección. Es, no sé, al tacto es agradable. Después tiene botones... Bueno, no sé si se ve cómo se mueve. Tiene hacia abajo y hacia arriba. Eso, pues bueno, tiene tres. Uno en cada esquina. Este es el de la dirección, que también va hacia los lados. Hacia uno y hacia otro. Tiene el del tercer canal. Eso, en mi caso, lo uso para la marcha atrás. Después, bueno, el botón de encendido, una ruleta para los menús. Y, pues bueno, el botón de salir, bueno, de atrás. Y estos dos. Bueno, este es para modificar los menús, las configuraciones. Y este es para detectar el... El, joder, lo diré. El receptor. Y ya poder usar el coche, evidentemente. Aquí tenemos, creo que es de... Para cargar. Que bueno, que yo de todas formas usaré pilas recargables. O sea, que no me hace falta... Entonces, en el caso de que use batería. Batería especial para ese tipo de mandos, pues para cargarlo. Pero bueno, en mi caso, como uso pilas recargables, no me hace falta. Así que nada, vamos... Bueno, voy a poner las pilas, para que veáis en funcionamiento. Una de las cosas que me ha gustado de este mando es que usa únicamente cuatro pilas. Yo hasta ahora tenía mandos de ocho. Y evidentemente, de ocho pilas a cuatro es... Vamos, la diferencia es considerable. No solamente en... Cada vez que tenga que comprar nuevas o tener que cargarlas, que voy a tardar más tiempo, sino también por el propio peso del mando. Pero al final... El mando es muy ligero. Al final es todo... Bueno, es todo plástico y por dentro al final tiene unas tarjetas de... Bueno, tienen las propias tarjetas y demás. Pero es que el resto es hueco. Es decir, el peso es mínimo. Pero las pilas al final sí que pesan bastante. Y la diferencia de llevar cuatro a ocho pilas, pues... Es considerable. A ver, me está costando un poquito esto. A ver, ¿ya no os voy a ir poniendo la tapa o qué? No están bien colocadas. Ah, vale, ya está. Tenía que ponerla desde más atrás. Vale, pues sin más, le vamos a hacer aquí a push, que es el botón de encender. Y ya se enciende. Vale, lo primero que vemos... Bueno, estos son todo menús. Esperad, voy a quitar la luz de la cámara. Porque al final, como esta pantalla está retroiluminada, no me hace falta más luz. Bueno, tenemos diferentes menús. Cada cual, pues, tiene una... Bueno... Se apaga, pues, para evitar el consumo de batería. Cada uno de los menús, pues, tiene cosillas. Aquí vemos el ABS que hemos dicho antes. Los servos... Bueno, el nombre de... Bueno, el nombre de la memoria, el modelo, en fin. De más cosillas. Aquí vemos que el modelo que hemos elegido es el número uno, que es RG, que es Rally Game, que es uno de los puestos que tengo. Girando esta ruleta, vemos cuánto voltaje nos están dando las pilas. Que va entre, bueno, 5 a 4,9. Está haciendo, pues, diferentes fluctuaciones. Esto, bueno, según he leído, si baja de, me parece que es 4,2, directamente se apaga. Para evitar que ya está al mínimo. Pero, bueno, ya veis que como se puede ir mirando cada... Eso entre, darle una vuelta a la tuerca, o sea, vuelve a la rueda, ya cambia. Entonces ya ves lo que te queda, te puedes ir haciendo las ideas. Vale, si esta rueda se pulsa, ya llegamos a la zona de menús. Veamos que ahí podemos ir seleccionando el menú que queramos mirar, de todos los que hay. Y lo mismo, si se vuelve a pulsar, entras al menú. En este caso, modelo, es para cambiar entre las memorias que ya he metido. Que si le pulso, ya está pulsado, ya voy cambiando. Ves, modelo número 1, que es Rally Game 1. Si pulso al 2, TT, que es de tierra. Si pulso al 3, es un Truggy, que es el modelo, el nombre es ST1. Y si pulso al 4, es el MTA, que es un coche monster. Tengo más memorias, pero las tengo ya vacías. Que ya están FS, no sé qué significa exactamente, pero están sin usar, evidentemente. Que están disponibles, evidentemente, pero bueno, no las tengo. Lo voy a dejar en Rally Game 1, que es el que más suelo utilizar. Entonces, bueno, pues si voy cambiando, voy viendo diferentes... Ves, aquí vemos que he elegido Trim. Vale, los canales, pues son los canales del receptor, pues diferentes tipos de servos. Pues servo 1, servo 2, no, perdón, canal 1, canal 2, canal 3, que cada uno irá a una cosa. Ahora no me sé, el 1 y el 2 va siempre lo que es, uno de ellos va a la dirección, y el otro va a lo que es acelerador y freno. Y el 3, en el caso de que el coche tenga, es para la marcha atrás. En este caso, el Rally Game 1, que es el que tengo cogido, no tiene marcha atrás. Entonces, está vacío, por eso pone cero. Después, bueno, le pulsamos RETUM, y salimos de nuevo a lo que es el menú principal. Y así, pues vamos mirando, pues podemos ir viendo todos los menús que hay. Entonces, por ejemplo, aquí está el ABS, que tenemos que el ABS va al canal 2, es decir, el canal 2, es el servo de la aceleradora y freno. Tenemos, bueno, apagado, off, tenemos FST, NOR, y slow. Bueno, será slow, no sé, el único que entiendo es slow. Slow, bueno, son diferentes fuerzas del frenado. Es decir, off, sería, pues, freno continuo, como si, y si, aunque derrape, pues va frenado hasta que pare el coche. Este será el rápido, que va dando toques de ABS muy rápidos. Este en medios, y este es, pues, toques más suaves. Yo siempre lo tengo quitado, porque al final el ABS, el coche frena bastante más lento que si no lo tiene. Así que nada, lo dejo ahí. Y básicamente sería eso, cada uno de los menús que hay, que son para, esto por ejemplo que pone, Headpoint Adhuster. Este sería para, para poner los servos en el punto medio, porque no siempre coincide que cuando instalas un servo y un mando, va al, digamos, al centro. Entonces, usando esto, pues ya le dices hacia qué lado tiene que ir y cuál es el centro real del servo. Vale, sin más, vamos ahí atrás. La verdad que es muy, muy bonito todas las luces que tiene, que luego evidentemente se apaga, porque en cuanto, si lo estás usando, es ridículo tenerlo, porque no tiene, porque no lo estás mirando, estás mirando el coche. Entonces se apaga para evitar gastos. La verdad que, a ver, la ergonomía es muy buena, además ya os he dicho que pesa muy poco. Sí que se notan las pilas, la diferencia de 4 a 8 pilas, se notan muchísimos, es salvaje. La verdad es que también el gatillo, ahora sí que voy a poner la luz de la cámara, un momentito. Vale, ahora sí. Vale, el gatillo también es muy cómodo. En general, la ergonomía es, yo diría que perfecta. No tengo ninguna queja en la ergonomía. También el peso es muy bueno y me imagino que, bueno, cuando lo use tal, ya veremos la distancia, cuántos metros. Supuestamente el manual dice que tiene un alcance de unos 300 metros. Evidentemente el coche no lo voy a meter tan lejos, porque es que no quiero tener tan lejos el coche, evidentemente. Pero bueno, una cosa es que diga, en teoría, son 300 metros y otra cosa es si me puedo apuntar, por ejemplo, 50, pero con cabeza de alta tensión, en la ciudad, con todas las ondas de radio que pueda haber por ahí, si puede perder o no puede perder. Que es 2.4, como os he dicho, por lo tanto, en un principio no debería tener ningún tipo de interferencia con nada, pero nunca se sabe. Así que nada, este es el mando que me he comprado. Ya más adelante haré un review, cuando ya le haya dado bastante más uso, explicando qué me ha parecido, un poquito, en general, un poquito, qué me parece el mando, qué tal es, si me siento cómodo con él, si tengo alguna pega, alguna cosa negativa que decir, pues bueno, pues os lo comentaré y a ver qué tal va saliendo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente unboxing. Un fuerte abrazo, amigos, hasta pronto. Un fuerte abrazo,